Durante toda la mañana se han ultimado los preparativos en el Auditorio Maestro Padilla para que la Orquesta Ciudad de Almería lleve a cabo el primero de los conciertos que se van a ofrecer online durante esta desescalada. Nada más entrar en el auditorio, se pueden observar todas las señalizaciones y carteles, así como la separación que debe haber entre cada miembro de la orquesta para que se garantice en todo momento las medidas de seguridad. La cultura es absolutamente necesaria y el esfuerzo que están haciendo las instituciones es que en este momento que parece que está todo deprimido, pues empujar, apoyar y sobre todo que la gente conozca qué es lo que se está preparando porque los artistas no han dejado de funcionar, todo el mundo sigue creando y eso necesita que la gente en su casa lo conozca, que se preparen para disfrutarlo en el futuro pero que lo disfruten también ya y para eso tenemos la televisión, está Internet y para eso, entre otras cosas, está Interalmería Televisión. Un concierto que será retransmitido por Interalmería Televisión y que se incluye dentro del programa Almería Escenario impulsado por el consistorio para apoyar la cultura dentro del plan Reactiva 20.